saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Renault 5 2024 y como dice aquí el título todo lo que sabemos del futuro superventa de Renault bueno como sabemos el mítico coche R5 va a volver a la línea Renault como un modelo 100% eléctrico ya se conoce mucho en sus detalles la fecha de lanzamiento el precio la autonomía que tiene que se lo voy a contar todo y bueno hablemos de aquello bueno como hacemos un nuevo Renault 5 llegará en el año 1024 con una mecánica totalmente eléctrica llamado a ser la bandera de la nueva Renault tendrá como autonomía 400 kilómetros su precio con ayuda a eléctricos incluida rondará en Europa los 20 mil euros algo así como 18 millones de pesos chilenos y bueno dentro del gran proyecto que promete transformar a la marca francesa Renault durante los años siguientes y que la propia y que la propia entidad Gala bautizó como Renault Lution existe un coche que supone la nueva bandera de la marca automotriz del rombo bajo la batuta de Luca de Meo el nuevo Renault 5 100% eléctrico bueno siguiendo una estrategia parecida a Fiat cuando rescató del pasado al modelo 500 el cual se conoce acá en Chile como el Topolino el programa lanzamiento Renault para los años siguientes contempla el regreso del modelo R5 siguiendo fielmente las líneas del 5 Prototype presentado a principios de este año 1021 y también de otra vieja gloria como el Renault 4 del que también se ha ido informando puntualmente bueno aunque Renault revela el prototipo de idéntico nombre en enero del año 2021 o sea este actual año no será hasta tres años después cuando el modelo definitivo vea vea la luz bueno el nuevo Renault 5 1024 va a llegar al mercado en la primera mitad de de ese de ese año dispuesto sobre la nueva plataforma CMF VEV del grupo desarrollada ya y para y para automóviles totalmente eléctricos eléctricos y urbanos lo que le que le va a permitir no solamente ser más ligeros y habitables que los de hoy en día sino también mucho más asequibles según dicen algunos medios comunicación franceses como cara dice dice Renault se comprometió a que esta plataforma reduzca el precio del Renault 5 respecto al de un show actual hasta en un 33% bueno sobre ese chasis se va a ensamblar un nuevo grupo profulsor 100% eléctrico con un motor que tiene como potencia 100 kilowatts lo que equivale a 136 caballos y una transmisión directa además una batería de un nuevo desarrollo permitirá tener como autonomía 500 kilómetros una cifra más que suficiente para el uso para el uso que los mismos compradores hacen de este tipo de máquinas según Renault que no se olvide es uno de los fabricantes más expertos en este tipo de materia gracias a la larga trayectoria que atesora el mencionado modelo soul bueno la clave pasa por ofrecer la posibilidad de recarga rápida que por ofrecer una autonomía superior a aquellos 400 kilómetros según se pudo saber el nuevo modelo r5 totalmente eléctrico podría llenar su batería de 0 de 0 al 80 por ciento en apenas 30 minutos cuando llegue al mercado mientras que dos años después en 2026 va a obtener entre 300 y 400 kilómetros de autonomía en tan sólo 10 minutos gracias a sus cargadores rápidos y unas baterías que le van a permitir carga de potencias superiores a los 100 a los 130 kilowatts bueno bueno como decimos se toma como referencia al famoso Renault super 5 es decir la la famosa última versión de este utilitario galo que se distinguía de sus predecedores por una parte frontal mucho más limpia mientras que los pasos de ruedas al menos en la versión entrada eran mucho más discretos bueno a nivel estético no no va a haber sorpresas de modo que se habla de un coche que que tiene una que tiene una descarada estética neorretro claramente emparentada con su antecesor que data del año 1972 y cuya semejanza y diferencias pueden se pueden alis lo pueden analizar ustedes mismos en la idea de imágenes que tiene este medio carandriver españa y bueno esto lo que dice jils vidal quien es el director de diseño de renault en su puesta de largo cuyas palabras son estas este nuevo r5 simplemente encarna la morder la modernidad de un vehículo relevante para su época urbano eléctrico atractivo bueno las bueno las principales dudas residen en su sección interior del que no se han visto aún imágenes bueno se apunta a la posibilidad de que la nueva plataforma permite instalar un maletero en su parte frontal y otra la la trasera pero son informaciones sin confirmar lo mismo que sucede con sus dimensiones el anterior modelo r5 tenía como largo 3,50 al 3,50 metros como ancho 1,52 y como largo no y como alto 1,40 si bien se espera que este nuevo modelo sea sensiblemente más grande bueno ya está confirmado este nuevo este nuevo coche con poseerá una variante más prestacional con un estilo deportivo inspirado en los vehículos de rally de la marca del rombo con una mecánica más potente aunque también totalmente eléctrica se habla claro está del reno r5 alpine que eso sí en su regreso toda punta que va a pasar a llamarse a llamarse simplemente alpine r5 o incluso alpine 5 por el contrario no existirá ningún reno turbo en esta generación algo que puede parecer evidente tratándose de un modelo 100% eléctrico pero que no es en absoluto porque recordemos que una marca como porche emplea este tipo de denominaciones para diferenciar a los coches taica más deportivos del resto de la gama pero cuánto van a cuánto van a costar estos nuevos reno 5 porque el objetivo de la automotriz gala es que se mantengan a unos precios se mantengan unos precios similares a los del modelo sou con importantes ayudas estatales sobre todo en el caso de en caso de achatarramiento de otro vehículo con mecánica de combustión a cambio es decir el precio del reno 5 100% eléctrico se situará en unos 20 mil euros en mercados como por ejemplo españa si bien sin descuentos ni sin descuentos ni ayudas de ningún tipo el el importe será ligeramente superior a los 32 mil bueno como sabemos el nuevo reno 5 se va a fabricar se va a producir en el norte de francia en el complejo prado por por la marca del rombo y ya y llamado electricity y que engloba a las plantas de do do de do de move move y ritz a parte del ya mencionado fiat 500c este renacido r5 totalmente eléctrico va a contar con otros duros rivales como el japonés honda y y el británico mini eléctrico urbanista con estilo retro y mecánica totalmente eléctrica una nueva saga que prometen ser legión y con esto me despido adiós que me fuera chao